La muerte de una mujer de 77 años a causa del COVID-19 hace parte del último reporte entregado por las autoridades de salud de Barranca Bermeja para este 25 de diciembre, donde además se notificaron 36 casos positivos en 12 mujeres y 24 hombres para completar un total de 528 casos activos en el distrito. Igualmente se reportó que 27 personas lograron recuperarse del COVID-19 en el puerto petrolero, pero continúa la preocupación por los contagios en el distrito. Actualmente hay una ocupación de camas UCI del 62,7%. Se continúa instando a la comunidad a continuar acatando los protocolos de bioseguridad y completar su esquema de vacunación.